Hola a todos, hoy quiero hablarles sobre las culturas urbandas y su influencia en la sociedad. Dentro de ellas están los muy conocidos, ñengosos y ñengositos. Pero antes de ir a entrevistar a uno de ellos, les voy a dar una breve síntesis sobre este tema. Para muchos este término causa curiosidad, pero para la mayoría de jóvenes es muy conocido. Trata de quienes se identifican como el Ñengofló, un cantautor puertorriquense. El nombre del Ñengosio en algunos países tiene más acogida que en el nuestro. Los expertos sostienen que se trata de una nueva tribu urbana con un carácter emocional e intuitivo y en donde todos se cuidan. Posiblemente estos chicos sufran de maltrato infrafamiliar, consuman drogas y tengan problemas de conducta. Se reconocen por su vestimenta, uso de cadenas, tatuajes, su forma de hablar. Y también, algo que también mucho los caracteriza es su forma de caminar. Bueno, yo quería hacerte unas preguntas, ya. ¿Qué opinas tú sobre los negocios? De que andan haciendo mal a la gente, todo el tiempo lo mandan arrancando el teléfono. Dicen que no cuidan el barrio. Y no les gusta trabajar más rápido. ¿Conoces algún amigo tuyo que haya estado feliz toda la vida y que de repente de un día a otro se haya unido a esta costumbre, a ser mimosito, digamos? Dicen que él podía estar con los compañeros y jugar, metiéndote, atropar, y sin hacer daño a nadie, pero de repente a un día a otro ves que empieza a cambiar su personalidad, empieza a ir más cómodamente, con la que no debería estar haciendo cosas que no debería hacer. Mira, ahí ya había un tiradito de esa ropa. Él, así, se juntaba, se juntaba hasta cuando él se dañó. Él nunca pensó llegar a esa forma de ser como uno. Ya, claro, mira, de mi vida te lo he explicado. Es mi vida, lo único que yo soy, me gusta el alcohol, mi juicio, pero no le hago a año a nadie. El día que no lo tengo, los hijos, si no me voy a arreglar mi pescadito, vayan a arreglar mi gargurita para hacer cualquier posible, me gusta mis tragos, pero sin hacerle mal a llevar. ¿Alguna vez, digamos, ahora que tú me dices que toca defender tu barrio, alguna vez te ha tocado enfrentarte o ir a defender tu barrio, pero de alguna apatía, por decirlo así, tres, cuatro manes, ahí que sean, no se pueden acercar el barrio, evitar a tirar piedras, etc. Escúchame, yo hace 15 días he tenido un problema con ellos, de llevar a los vecinos, entonces estaban enemigos conmigo, pero ellos no se llevan ninguno conmigo, por ese motivo, porque me han puesto que dicen, yo soy sapo, y no soy sapo. El sapo es cuando yo, los juegas que roben a otro lado, allá sí es otra cosa, pero yo en mi barrio no le robo a nadie, por eso yo ya desde hace años, ya tengo 12 años que no caigo preso, y 12 años que no le hago daño a nadie. Yo estoy investigando que la razón, una de las razones, que es la más común de todas, por la que la gente sigue estas costumbres de convertirse en negocio, es porque, digamos, desde niños empiezan a sufrir maltratos de infrafamiliares, no los tratan como debían, o incluso a veces hay padres que no saben educar a sus hijos y los terminan metiendo las costumbres desde muy pequeños. Bueno, nosotros, yo, entre mis padres y madres, ellos nunca tuvieron culpa por el estudio mío, el problema es que yo me escapaba, así con el apeladito, ahí no estuvimos en el 16, y nos escapaban y nunca quisimos estudiar, ya entonces ya no se debió que la culpa era ni nuestro padre, eso sí, nunca lo maltrataron, nunca lo pegaron, y así era la vida, Peñano, ya ocurrió en los huelos. Y, bueno, este, ¿qué más te podría decir? ¿Cuáles serían tus sueños? ¿Qué te gustaría haber hecho? ¿Qué hubiera pasado si hubieras estudiado? ¿Qué cosa te hubiera gustado hacer? Yo, 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 yo Por eso te podría estar apoyando, porque cada uno tiene sus sueños, cada uno quiere hacer lo que pueda, pero a veces, como tú dices, que ahora te llaman cuando puedas trabajar, recoges conchas, todo para tener el pan de cada día. Tú te esfuerzas por tener lo que quieres, por tener un techo y todo. Sí, yo, o sea, pongámosle ya para mi desayuno, mi café, yo me voy, el día, si no tengo plata, yo me voy a los tíos, déjame un poquito de comida, me lo regalan, si no les voy, les ayudo a llevar el agua, ya me dan mi cafecito, y ya, así me moverán el agua, si yo no tengo plata, me voy a comer de mamá y me regalan comidita, la merienda, así ya le llevo cualquier cosita en el agua y con mi tía, háganme la merienda, así yo le doy mi hermano, porque somos, ya no tenemos, la única que tenemos es tíos. Por casualidad, nunca has tenido algún familiar tuyo que se haya unido a esa costumbre. No, no, mi familiar de aquí, no, ni quisiera, a ver, ni quisiera que ellos sigan estos pasos que ayudan. No en cosas malas, sino porque yo no quiero que ellos lleguen a ese tema de que hay donde, así como están en el bicho, no quiero que ellos hagan. Porque nunca me gustaría, y le deseo mal a nadie, y no le deseo mal a nadie, a nadie que se mete en este bicho. Y tú le puedes, este, una de las últimas preguntas que te podría hacer sería, este, si le quisieras dejar algún mensaje para aquellas personas, esos niños que están metiéndose a estas costumbres, en las que no deberían, porque ya desde muy niño, ya empiezan a fumar, empiezan a tomar, a drogarse, empiezan a hacer cosas que no deberían, como responderle a la mamá. Bueno, cada uno, a todos nos va a pasar que le hemos tenido que responder a nuestra mamá, pero las niñas empiezan a sobrepasarse, a gritarles, a pegarles, a ellos que no deberían, porque si sus madres se deberían respetar. Eso es lo que yo tomo en mi vida, y siempre yo les he dicho, los que tú es la madre, su madre me gritan, porque ellas trabajan por nuestras vidas, por ellas están mejor en nuestra vida, por ellas las universidades de pequeños. Hay manos que estudian, le hacen la mano a la mamá, le pegan, y eso, y para mí, yo no comparto eso, pero eso está demasiado mal hecho. ¿Qué otra cosa te podría hacer? Si, un ejemplo, si tú llegaras a ser un hijo, ¿cómo te comportarías? O sea, yo he visto que hay hijos que son malos, la mayoría, o sea, se portan mal, tratan mal a la gente, o sea, hay otros que no llegan a seguir así, sino que se comportan normales, algunos llegan a procesar en su barrio, pocos, pero, oye, es como si es. Yo, yo le explico esas palabras, bueno, hay quienes deberán lo que piensan, hay que hacer hasta el barrio, y no, porque es malo, faltarle al barrio, porque si tú le haces, pongamosle, tú vienes de otro lado, si vienes tú, si mismas, las ciudades te cuidan, no es cierto, no, él no es nada, pero si tú, aquí mismo, a la gente te huye, no es cierto. Este, bueno, habría más preguntas más para ya terminar este entrevistado. Cuando vas a recoger conchas, si llegas a ver a algún tipo de esta gente, así caminando por ahí, molestando, cura y no, eso no se va a hacer lo que pone, solo están esperando las cosas fáciles, y esperan que la gente, después de haber hecho su trabajo duro, sacado el aire, haciendo su trabajo, y que ven lo que han conseguido, ellos aprovechan la oportunidad para que te haya sido dum. Y bueno, no tengo una pregunta, y ahora sí, este, yo estoy leyendo que por lo menos estas personas tienen una manera de caminar o una, o un sube, un tipo de vestirse, un poco insuable por aquí, Sí, sí, ¿cómo actúos de vestirse? Por general llevan siempre tanto actuados, con aretes, con ya, con aretes, con aretes, con aretes, con aretes, con aretes, con aretes, con pies, pies, manos, profesores, no, yo no comparto, señor. Bueno, te quería agradecer, muchas gracias por esta entrevista, y que la pasen, no les pase nada a tu mamá. Sí, buen día.